En la vestantería Sí ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Gracias! 18, 1 a 8 Es la prima así ¿La prima? ¿La abuela? Feliz día mi amor ¿Tienes 19? No, toma a ver Tienes 19, toma Tía, no te preocupes No pasa nada ¿La abuela? ¿La abuela? Tía, no te preocupes No pasa nada Muchas gracias, mi amor ¿Pero con quién habla? ¿Qué te voy a comer hasta los sesos? ¿Qué te voy a comer hasta los sesos? Y el vecino dice hola ¿Con quién está hablando? Solo Se le ha ido la pieza ¿Qué dice? Así estaba tu abuelo cuando... Estaba gritando, de repente, no, mira, hola Y sigue Y se te vea como uno y empieza a decir hay cosas por la bajina la vida te caíste como que me caí y esto fue el control qué fea estoy y yo te my name is chiqui porque salí con un moño con mitad del pelo no pasa nada por lo menos que ya tenemos más educado my name is chiqui 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 estamos en la calle no 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 creo que salimos muy mal como mucho así a ver dale no tía que es que estoy horrorosamente mal a ver espérate me ha quitado la coleta uuuh me queda bien la coleta porque es que nunca me hago coletas a mí se me ha quitado ya esto el el mundo puede ser por ahí atrás lo tienes un poco bueno pero ya a ver déjame ver abuela vendrás a pero si vamos este año si me invitáis si a ver déjame ver gracias estabas guapa eh las dos fueron si picasa o el pelo es el tono eeeh venga a 250 personas evita o baila No, no, lo tengo que decir yo. Yo te hice el paso de Raúl en la cocina de mi primo, tío. ¿En serio? A ver, déjame ver. ¿Qué? ¿Lo hago ahora? ¿Lo hago aquí? No, aquí me quedo sin dientes, tío. Sí, ya soy ilegal. Ya he probado el ceviche muchas veces. Venga, quiero bailar. La sevillana es que ya he aprendido. Espera, feliz cumpleaños, abuela. Yo cumplí hace dos días. Felicidades. ¿Retrasadas? ¿Pero y cómo cambia la cámara? Es más fácil, abuela. Fácil, abuela. Que no, tú, que no. Que la última, a ver, gracias. Vamos a hacer el de... Ven, vamos a ver. Espera, vamos a hacer el outfit. Outfit check. De estos. Vamos para allá. Espera, espera. Bueno, espérate, aquí. No, 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 no. Chiqui. No tengo que ver. My name is Chiqui. Chiqui. El gran outfit. Estaba que le estabas aclarando la gran tan. Abuela, te amo. Gracias. Gracias, abuela, no sabes. Brilla el 100%. Es que es de noche, entonces no hay luz. Se ve en el pasanito, sí. ¿Aquí va para luego? Sí. Hago el pino en la pared. Vale. Hace mucho que no lo hago. Buah, yo no lo puedo hacer porque llevo falda, pero si no lo haría. No, yo. Ay, es que tengo agujetas en los brazos. Abuela, no quieres serme su hogar, mami. Mira, 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 mira. Sí. Ay, espera, espera. Abuela, ¿qué color son tus ojos? Verdes. Cuidado con el dinero. Me ha caído en toda la mano. Prima, no entiendo por qué no tienes novio. ¿Qué? Prima, no entiendo por qué no tienes novio. Lentos los españoles. Abajo, Lallana. Abuela, ¿te gustan los humanos? No, me gustan los extraterrestres. Vamos. Vamos a ir. Hala ahí. ¿Qué le voy a hacer? ¿Por? Ay, no. Pero las hamacas que las roban. ¿No las van a quitar? Que sí. ¿Que no las van a quitar? Que sí. Que se van a ir corriendo con una hamaca. Sí. Yo lo haría. ¿Qué vas a hacer? Pues irme corriendo con las hamacas. Tía, que no. Vamos a cogerlas. Vamos a cogerlas o no las llevamos. Ya. ¿Qué? ¿Por qué corres? No me ha gastado 60 euros. ¿Me ha gastado por aquí? Pero si tú no las has comprado. No, que no. ¡Fantasmas! Me han regalado por mi casa. Sí. Me ha quitado la guapa. La hamaca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué hacemos aquí en torneo? Que no. Oye, ahí en torneo también. Tía, pero es que ahí hay para sentarse. Aquí, ¿qué hacemos? Mirad, no. El panísimo. ¿Cómo? Sí, sí. Y ahí que miramos el cartel de perro. Pues sí. Ahí tenemos Efe. Sí, Efe. Vale, ¿cuál está? Sí. Pues mira, aquí. Aquí está la luz de esta. Estamos en todo el medio, tío. Mira, vamos a hacer un test de bike. No, venga, el auxilio de tu coche. Todo el pelo. Y yo, eh... Escupir a que te escupo en la cara. Tía, mira todos los pelos. Mira. Mira, 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 todos los pelos. Ay, Dios mío. Tía, aquí que ha estado el señor este. Vamos. Tía, que no, que aquí no nos ponemos. Tía, vamos a hacer así. Y nos sentamos aquí. ¿No? ¿No me? ¿La diferencia? Sí. Vale, pues ponemos aquí de tu hija igual. ¿Qué hay hueco? Ah, en esta, en esta no hay hueco. En esta mejor. Vale. Antes tenía a mi padre una araña en el cuello. Buah, pues de muerte. No, pero no la ha visto. Le he hecho así, ¡zas! Joder. Y vaya a estrella. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que hay que ir al instante. Pues al to'y no, eh. Yo no voy a ir. Que ya he cumplido 18 Hoy Yo mañana no voy a ir O sea, esta semana no creo que vaya La verdad Porque quiero descansar y eso Uy, qué asco Sí, soy legal Mañana tengo un juicio Que ya el primer día ya le he liado Bailar Escucharon legal Mira, eh Está bailando Más que yo Qué buen empal Ah Empate Empate Sí, pero había leído Feliz cumplea, abuela Gracias ¿Qué pasa? Te hubiese acordado antes ¿De qué? He pasado Estaba de una peda de labor De a comprar tres Y he pasado Pasado por Mila Y fue mi No sé cuánto Pero por aquí Super luego Gile Qué asco Y yo, mira Y el agua Así Agua así Vale Abuela, tienes un oído Sí No Pero casi No tengo un pelo casi ¿Cómo se siga? Nayara, me llamo Nayara Tú Eva, yo no Yo no Ella Fortuna Ella Quién es ¿Quién es? 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 Ah, no, le voy a preparar Lo voy a preparar ¿Quién es? En el mes Te lo juro que se va a quedar Preparé mi primo ¿Quién es? ¿Quién es? De la abuela no puede Abuela, ya aplaudiste Por tu cumpleaños Sí, no De la abuela no En el medio Su marco Mi casa Del Cole Estarían con un peruano Sí, sí ¿Por qué no? But you're somebody else Patronía, ¿ya conoces al casino y la abuela? Sí, pero en persona... ¿Cómo que no? Que sí, he dicho sí Sí, pero en persona no hemos hablado más Así ¿Quién es? No hay